Se llegó el día de la balda. El alumno estaba listo y Miguel ahí al pie del cañón. Acuérdese todo lo que le he enseñado ahí. Línea de carrera perfecta para que no tenga ningún inconveniente con otro piloto. Las banderas. Sí señor, listo. Listo manager, nos vemos. Mertores prendidos y cuatro pilotos listos esperando a que la bandera de Colombia diera la partida. Acelerador a fondo y arrancamos. Ojo pues al 322 y Loto Berrán. Jale mi hijo, acelere, acelere pues. Vamos, vamos, vamos. Filas con la curva ahí, filas con la curva. Se le pasó, se le pasó. Pase, se le puede hacer ese balito. Última vuelta. Vamos, vamos. El 322 punteando, cruza la meta y don Miguel saca la bandera de cuadros emocionante. Miguel, un hombre dedicado y paciente. Estoy seguro que esa pasión por los karts lo va a llevar muy lejos. Lo va a llevar a formar cada vez más pilotos profesionales que le van a dar grandes triunfos a Colombia. Me fui muy contento de esta experiencia que me dejó muy buenos recuerdos. La naturaleza, la vaquería, el coleo. Todo el alma del llano la llevo en mi memoria. Este soy yo y esta es Mi Vida al Extremo. Mi Vida al Extremo Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias.